Y estamos haciendo juzgados los derechos de niños y adolescentes, los derechos laborales, cuando aquí cundía, entre otros en los medios de comunicación, la tercerización para evitar obligaciones laborales. ¿Quién defendía a esa gente? Ahora sí hay un gobierno que defiende los derechos de los más vulnerables y por eso están enojados los grupos de poder de siempre, entre ellos el poder informativo. Precisamente me gustaría compartir con usted, porque tuvimos la oportunidad de entrevistar en Montevideo al escritor uruguayo Eduardo Galeano y le preguntamos cómo ve él, como le preguntamos al señor presidente, a América Latina. Que me parece que es muy positivo lo que está ocurriendo, que es la recuperación del patriotismo. En el mundo llamado este mundo globalizado, que dicen, que es una palabra que más bien define el poder universal del dinero que el poder de la gente, pasa más por el lado del dinero porque por el lado de la gente, el patriotismo es un privilegio de los países poderosos. Cuando los países débiles o pequeños o menos fuertes o pobres ejercen el patriotismo... ¿Les va cómo? Son calificados de demagogos, terroristas, populistas... ¿Comunistas? Bueno, comunistas ahora ya no se usan, ya nadie dice eso, comunistas, ya no lo usan más. Pero sí, terroristas, populistas, por ejemplo Hugo Chávez, que es el demonio predilecto de los grandes medios de comunicación, siempre dice, populista, como si fuera lo peor de lo peor que te pudiera ocurrir, ejercer el patriotismo cuando no perteneces al club de los países elegidos para que ese patriotismo sea honroso. Que son los países dominantes en el mundo, los que, como Estados Unidos por ejemplo, que ejerce un patriotismo peligroso para los demás. ¿Usted ve alguna relación entre las palabras de Galeano, es decir, el patriotismo, la soberanía y el tema de la relación con la libertad de expresión? Por supuesto. Permítame recordar una frase también de Eduardo Galeano, o una reflexión que dice, sorprende que se diga que no hay libertad de expresión en sitios donde tienen toda la libertad para decirlo. Te escuchaba esas declaraciones de ciertos ciudadanos, claro que aquí no hay libertad de expresión, podría decirlo, podría llamar al presidente dictador, tirano, todo lo que salió en televisión. El problema es que ahora se les responde a esos periodistas, antes se agachaba la cabeza. Antes un gobierno no soportaba dos titulares. Nosotros hemos soportado miles, y como Johnny Walker seguimos tan campantes, ¿verdad? Y la popular ha aumentado, la credibilidad de los medios se ha derrumbado. Y eso es lo que los tiene asustados. Pero claro, claro que esa soberanía, esa dignidad, ese patriotismo, sano patriotismo, sano nacionalismo, ofende a los poderes de siempre, que hablaban español pero pensaban inglés. Usted sí sabe que el periódico más grande del Ecuador, el Universo, el mayor diario nacional se titulaba, era propiedad de tres empresas fantasmas en Isla Caimán. A gente así, ¿qué le va a interesar? Pues un gobierno nacionalista. Entonces no nos engañemos, esa gente en vez de alma tiene un gran bolsillo y le preocupa gobiernos verdaderamente nacionalistas que defiendan la soberanía, que no permitan estas aberraciones, por ejemplo, medios de comunicación que se llaman más nacionales, propiedad de empresas fantasmas en Isla Caimán, donde usted sabe que no van precisamente a pagar impuestos. Entonces, ayúdeme a entender o a poner en perspectiva. Usted diría que este tema de la libertad de expresión es un capítulo, es una anécdota de un marco más importante que es, que refleja el camino por delante que tiene la democracia o los retos que tiene la democracia en América Latina y en Ecuador? No. Como no pueden negar los avances concretos, tangibles, en servicios públicos, carreteras, viviendas, escuelas, hospitales, la ampliación de derechos, sobre todo para los más pobres, la dignificación del trabajo, la política soberana digna, tienen que recurrir a esos intangibles, a los que siempre recurre la derecha. Y no nos engañemos, los medios de comunicación en América Latina son expresión de la derecha, que no nos ha podido derrotar en las urnas y nos quiere derrotar con su poder informativo. Entonces, hablan de libertad y entienden la libertad por proteger sus intereses y sus abusos. Yo le pregunto al pueblo ecuatoriano, es que aquí falta libertad, y a ellos, ¿qué libertad de expresión han tenido los pobres? ¿Cuándo han podido acceder a un canal de televisión, a un periódico? Están defendiendo sus intereses con estos intangibles, con estos conceptos abstractos que se los puede manipular. O sea, que si vemos otra vez las cifras duras, el terreno no está alivelado. O sea, volviendo a la distribución de la riqueza y la relación de la falta de pesos y contrapesos en el tema de que todo el mundo tenga el mismo derecho a tener la tribuna libre. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿cuál es su visión del tema? Es decir, ¿qué es lo que usted aspira a obtener a lo largo de su presidencia para que estas calificadas por usted falencias en el tema de la libertad de expresión, que podrían ser interpretadas como un resultado de que los sistemas de pesos y pesos en la democracia no están listos, se pueda avanzar, el ciudadano de a pie, como usted muchas veces se puede referir, pueda tener la misma participación en la vida de los medios de comunicación y la expresión y se pueda avanzar en ese proceso que usted quiere, que busca que sería un proceso democrático? Mira, ¿por qué América Latina, teniendo todo para ser la región más próspera del mundo, todavía está subdesarrollada? ¿Por qué? Es compleja la respuesta, pero sin lugar a dudas parte de la respuesta son las élites que siempre nos dominaron. Élites no modernizadoras como otros lados, que repartieron los frutos del progreso, acá los concentraron para excluir, para diferenciarse sus clubes de lujo, sus barrios de lujo, sus escuelas de lujo, no les interesó el bienestar de los demás. Entonces, ¿cuál es el primer paso para un verdadero desarrollo en la región más inequitativa del mundo? El cambio en la relación de poder, y eso es lo que estamos haciendo. Si fuéramos simples reformistas, a la finalidad nos aplaude esta prensa, porque no está en riesgo sus intereses. ¿Y cómo se cambia? Pero como estamos cambiando, en muchos aspectos, el cambio en el poder político, un Estado burgués, que representaba a unos pocos, ahora sí que representa a las grandes mayorías, porque es un gobierno patriota en función de la gran colectividad, pero también en el plano informativo, la democratización de los medios de comunicación, pero eso les quita poder a los medios que siempre han concentrado ese poder informativo. ¿Y cuánta resistencia está encontrando en ese proceso? Muchísima. Parte de esa democratización es que ahora se le pueda contestar a los medios de comunicación. Antes se agachaba la cabeza porque si no, pegará no más patrón, como en la época de la colonia, como en la época de las haciendas, porque si no te insultaban y te pegaban más. ¿Acaso eso es lo que no han hecho los medios, cómo se llama esto, diarios grupos de América, sobre todo medios colombianos? Ah, te quedaste este artículo, te lo publicamos para que veas quién manda aquí y para que veas que tienes que agachar la cabeza. Entonces, como ahora, no agachamos la cabeza y se le contesta. Eso es parte del contrapeso que usted dice, eso es parte de la democratización, eso es parte del ejercicio de la libertad de expresión para todos, pero eso significa que pierde poder esta prensa abusiva. ¿Y qué respuesta ha tenido del pueblo, del público? Pero usted va y pregunte, pues vea las encuestas. Esta lucha contra cierta prensa nos ha aumentado muchísimo la popularidad. Cayeron en extremos ridículos, en un momento dado quisieron demostrar que sus mentiras eran verdad y presentaron un video manipulado donde supuestamente yo decía, péguenle un tiro en el pecho a los traidores de la patria. Gracias a Dios, teníamos nosotros el video, igual, la escena también grabada, donde claramente se veía y escuchaba que yo decía, péguenme a mí un tiro en el pecho antes de traicionar hacia la patria. Hasta el más ciego de los hombres se da cuenta de lo que sucedía. Entonces la gente de buena voluntad, de buena fe en este país, nos apoya abrumadoramente. Usted tiene un desafío. Es el presidente de todos los ecuatorianos, incluyendo los que disienten con usted. Sí, señor. En ese sentido, ¿cuánto le está resultando fácil o difícil el poder lidiar con un disenso que aparentemente es tan vociferante? Jorge, usted es periodista profesional, usted reconoce bien los conceptos. ¿Quién puede estar en contra de que como presidente de la República, como hombre público, estamos sujetos a más crítica, a más escrutinio? ¿Quién puede estar en contra de eso? ¿Pero quién se opone a eso? Pero es que es crítica, escrutinio, aseverar que soy un criminal de lesa humanidad porque he ordenado disparar sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles. ¿Eso es opinión o monstruosa calumnia? Contra eso que estamos, contra la falta de ética, contra la falta de responsabilidad, no contra la crítica, por malsana que sea. Usted ha visto todo lo que nos dicen y ya nadie les cree. Y lo que hemos hecho es contestarle. Y por eso entonces, que es pecado contestarle a la prensa. Si no estaban por encima del bien y del mal, ellos tienen origen divino, como el rey en la época de la colonia. Nadie está contra la crítica, así sea malsana. Nadie está contra el escrutinio, revisen lo que le hagan. Este hombre tiene manos limpias y morirá con su mano limpia. Pero podemos aceptar monstruosas mentiras, injurias, la falta de ética, inaceptable. La lucha contra eso es la lucha por una verdadera libertad de expresión. En la conversación con que he tenido oportunidad de conversar, con los dos entrevistados, que hay un elemento que podría ser, como usted dice, en esas respuestas o en esas acciones del gobierno, de generar un ambiente de temor, de inseguridad en los periodistas. Algo que podría absolutamente atentar contra la libertad de expresión y contra la democracia. ¿Por qué? Porque se enjuició a un periodista mentiroso. La pregunta entonces... Si usted es mentiroso no tiene nada que temer. Ese es otro error. En un Estado de Derecho no se persigue persona, no es que se persigue periódista. Se persigue delitos, infracciones y mentir, de acuerdo al marco legal ecuatoriano, es una infracción penada por la ley. Pero si el señor Juan Carlos Calderón, que hizo el libro a este gran hermano, no era periodista, sino bombero voluntario, entonces sí lo podía enjuiciar por mentiroso. También nos están manipulando las cosas. O sea, su respuesta sería que el gobierno no intenta generar ningún ambiente de temor o de inseguridad a quien disiente con el gobierno. Perdóneme, queremos que haya verdadera libertad de expresión con responsabilidad ulterior. Si cometen un error, que todos podemos cometerlo, que rectifiquen. El universo nunca rectificó. Incumpliendo la Constitución, la Convención Interamericana de Derechos Humanos que usted conoce, son ellos los que la rompen. Artículo 14, el derecho a la réplica, la rectificación. E incumpliendo lo más importante, la más elemental ética periodística. Tenemos declaraciones de periodistas. Yo no tengo nada que temer, porque yo sé que actúo con ética, dicen esos buenos periodistas. A mí qué me importa si pasarme una luz roja, la multa es mil dólares, un millón de dólares. Si yo no me paso, la luz es roja. Los buenos periodistas, los éticos, los responsables, no tienen nada que perder. Están defendiendo, no el derecho a ejercer una proyección, están defendiendo los derechos a cometer abusos de parte del poder informativo. Y eso es inaceptable. En el año 2005, el universo, el diario de mayor circulación en el país, censuró un artículo de Roberto Aguilar, el crítico de televisión del periódico, porque a su criterio difamaba a los hermanos Isaías, propietarios de dos canales de televisión, y explicaron que lo hicieron amparados en la obligación del medio de preservar el honor de las personas y entrar en una posible demanda jurídica. En el borrador del artículo de Roberto Aguilar, que debía publicarse el domingo 17 de abril, afirmaba que dos de los canales de televisión estaban vendidos al gobierno de Lucio Gutiérrez. El diario hizo notar que existía la posibilidad de que ambos canales entablasen un juicio penal en su contra por injuria calumniosa grave, delito tipificado en los artículos 489, 491 y 493 del Código Penal. Agregaba que les pide a sus columnistas que tengan en cuenta las prohibiciones que impone la ley a fin de evitar represalias jurídicas. En el mismo escrito Aguilar decía que una locutora de televisión mintió y el medio hizo notar que muchas veces los locutores se limitan a leer un texto preparado. El universo ratificó. Defendemos nuestra línea editorial, ya que consideramos que los medios de comunicación tienen ciertas obligaciones legales y éticas que preservar. Todo eso quedó en las páginas del universo el 27 de abril de ese año, en parte de la declaración que publicó después de que Roberto Aguilar anunció su decisión de dejar de escribir para el rotativo, porque no se le permitió utilizar ciertos términos. El universo reconocía entonces que el medio era responsable de lo que se publicaba en sus páginas, consciente que la injuria calumniosa existía y existe como delito penal en Ecuador, exigiendo de sus articulistas respeto por la ley. Hay muchos observadores que dicen que este es un caso idéntico, pero al revés, el que se dio con usted y el universo. En su opinión, ¿hay aquí una doble moral? Pero por supuesto, lo que pasa es que se ha tratado de un gobierno totalmente complaciente con este poder informativo, acá tienen un gobierno rebelde que jamás se ha sometido, y usted ve, por cosas mucho menos graves, impiden la publicación de un artículo, que yo no creo que es censura. Yo creo que ese es el deber del jefe de redacción, porque usted no puede publicar cosas que no pueda demostrar, usted no puede publicar cosas con lenguaje sobez, procás, obsceno, por respeto a los lectores. Entonces ese es el deber del jefe de redacción. Pero ¿por qué en ese momento sí y ahora mucho más grave? No, no solo eso. Este señor renuncia porque no le publican el artículo, acá no, acá le aumentan el sueldo a Emilio Palacio para que siga publicando más mentiras. En el proceso judicial se presentaron más de 150 editoriales injuriosos y se demostró que a este señor Emilio Palacio le aumentaron el sueldo, me parece, mil dólares como a 10 mil, 12 mil dólares para que siga insultando al presidente de la República. Cuando tuvimos oportunidad de conversar con el señor Correa... Perdóneme, hacer una acotación. Es que ellos mismos reconocen la responsabilidad que tienen como directores, la responsabilidad que tiene de mantener la línea editorial, el medio de evitar sanciones penales, etc. Porque en ese momento sí y ahora dijeron exactamente lo contrario. ¿Y por qué? Usted ve la doble moral. Porque están en una acción política. Gutiérrez era complaciente con ellos. Los Isaías eran parte de la gallada. Ahora nosotros no nos sometemos a nadie. Entonces el cargamontón. Todos estos medios acostumbrarse a lo que le da la gana contra un gobierno digno, soberano, patriota. Gracias. 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 Gracias.